Caliente 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 ¡Suscríbete al canal! Y por lo que la calidad de este tipo de material Y aquí hay dos. y hay una herramienta de la herramienta de la herramienta de la herramienta. y esto es muy fácil de hacer esto es muy fácil de hacer esto es muy fácil de hacer esto es La la el Chayne y con levant, no hay chayne en. En una chayne, hay una herramienta que tiene una rula de forma. El Power Transmision en la suerte es de arte y precisamente. Para donde hace algo fácil, se puede hacer un trabajo isleccionizado. Esto es el control lever, así que en este vaer sprite y lo que puede romper el testículo de hogar. Es la cosa de que tiene alguna cosa se resulta, , . y y El otro día es más interesante donde se puede decir que un hombre ha hecho bastante de la misma, que cualquier hombre ha hecho su su jesuar del espacio de la gira de mi grado puede haber un poco. Mientras que si alguien tiene una forma de que el hombre se vaya a llegar entonces todo el caso, la compañía se lo tiene una forma de un espacio de la base donde se puede haber un pocorandom en el mismo espacio de la grande. y Este es el tracer en el medio de la que el tracer se puede darse a la mejor calidad de la tracer y el tracer. y esto tiene un flywheel que es muy bien y el flywheel que es el balance de bien bien y el vibration de que es muy bien y el average de un thresher es muy bueno 2,5 litros por hora y como vean en el thresher dos side standes y ustedes pueden ver con el thresher que fácilmente se quedan. Como ustedes han visto que el Renforce es un P535, que es muy avanzado para el agricultor. Si, si, si el Renforce es un Pajab agro-thracer se relaciona con cualquier tipo de conocimiento, o si quieres comprar, o si quieres comprar, o si quieres comprar, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.